¡Ey, Toronto! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No importa en qué parte te estés conectando con nosotros. El día de hoy, pero mira, albricas, albricas, te tengo estupendas noticias. Es de verdad un súper gusto para mí que conozcas a dos personas que la verdad me dejaron gratísimamente impresionada. En esto de la vida, bueno, pues uno va conociendo diferentes amigos, ¿no? Y te influyen por una cosa, por la otra, pero ellos para mí tienen el paquete completo. Ya los vas a conocer, tienen carisma, son súper profesionales, son buena onda. Están en Calgary, en el otro lado del país, y vienen como estampida con todo. Un aplauso fuerte, fuerte para Diana Cabezas y Rafael Barrientos. ¡Woo! ¡Qué gusto! ¡Good morning por la mañana! ¿Cómo están? Muy bien. Aquí de verdad que sí es de mañana. Todavía no ha salido el sol. Literal, literal sí es de mañana. Bueno, pero ya se siente ahí esa cabalgata. Siempre pienso en Alberta como una provincia obviamente fuerte, rica, joven. Y bueno, pues es un gusto saludarte, Diana, preciosísima. ¿Cómo estás? Todo súper bien. Aquí saludándolos desde Calgary, que estamos... ¿Nos vino el invierno mucho más pronto de lo que esperábamos? Bueno, yo creo que estábamos esperándolo. Ya hemos pasado aquí ya como 14 años, así que siempre que cae la primera nevada, siempre es una sorpresa. Pero muy, muy felices de estar aquí contigo. Y yo quiero que los conozcan porque les dije que de verdad le habían dado como un vuelco a mi vida. Y eso no me pasa todos los días, ¿no? Yo quiero que les platiquen a los amigos, pues que platiquemos, que los conozcan, que toda la gente acá en Ontario sepa más acerca de Diana. ¿Tú cuándo llegaste aquí a Canadá? Nunca se olvida la fecha que uno llegó a Canadá. Pero yo llegué el 8 de agosto del 2008. O sea, 8, 8, 8. Como que estuvo escrito en las estrellas. Y llegué a la ciudad más cálida de Canadá, Edmonton, Alberta. ¿Y qué hacías? ¿Qué haces en Ecuador? Bueno, yo terminé mi carrera de ingeniería en sistemas. Además, estaba trabajando en eso. Y pues, antes, justo me gradué de ingeniería en sistemas. Y dije, antes de que mi vida se ponga un poco más seria, quiero tener una última aventura. Lancé literal un dardo en el mapa. Y cayó Canadá. No solo Canadá, cayó Edmonton. Y realmente todo el mundo como que no me creía que iba a salir del país. Y bueno, yo soy la mayor de mi familia, bueno, de mi núcleo familiar. Y yo comencé a hacer todos los papeles. Pues yo siempre les estaba avisando. Y cuando me llegó la visa, yo me lo que le dije a mi mamá, pero tenemos que ir a comprar el pasaje. Porque ya me vuelvo. Mi mamá, sí. No te creo. Y bueno, fue así en el 2008. Armé mis maletas sin saber absolutamente nada. ¿Dónde estaba Canadá? ¿Dónde estaba Edmonton? Y me fui. Llegué a la provincia de Alberta. Y realmente al principio es todo novedoso, todo lindo. Pero poco a poco dije, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? De hecho, vine como estudiante internacional. Pues, por un semestre. Esa era la idea. De semestre a semestre han pasado 14 años. Y estudié en la Universidad de Alberta manejo de proyectos. En el área de sistemas. Porque siempre quería estar ligada a lo que yo había estudiado. Pasé cuatro años en Ecuador. No quería como dejar eso atrás. Y ciertamente no es que me encantaba mi carrera. Sino es algo que en nuestros países, pues ya, hicimos ingeniería. Ahora estamos ligados a trabajar. Porque qué pereza volver a estudiar. Pero acá, pues, se abre mucho más la mente. Y eso estoy tan agradecida de Canadá. Porque esa realmente ha sido el propósito. Vine para acá para hacer algo más. Y de verdad que a mí me llama mucho la atención. Porque, bueno, pues, estudiar una ingeniería en sistemas, o sea, es bueno en Ecuador. O en cualquier parte del mundo, ¿no? Y es aventar el dar de decir, uy, mira, cayó en Canadá. Y luego, bueno, pues, la vida te cambia. Y también tenemos a otro ingeniero. Porque tú, Rafael, también estudiaste ingeniería civil. Correctamente. Sí, yo soy ingeniero civil. Bueno, y como terminé en Canadá, yo fui a Canadá en el 2011. Me fui de, yo soy de Honduras. Me fui de Honduras a hacer un programa de doble titulación en Estados Unidos, en Nueva York. Un programa con mi universidad. Estaba estudiando ingeniería civil. Estando en Nueva York, fui a visitar a un amigo que vivía en Ottawa. Y me encantó. Bueno, también fui en verano, ¿no? Todavía no era invierno. Entonces, no sabía cómo era el invierno. Me encantó Canadá. Y me dijeron que había muchas más posibilidades aquí que en Estados Unidos. Decidí, para no hacer el encuentro largo, decidí moverme a Canadá. Me vine como estudiante internacional. Estudié, o sea, estudié, me hice, tengo como tres títulos ya de ingeniería civil. Terminé mi carrera. Y cuando terminé carrera, me dijeron, muévete, Alberta. Pues, Rafael, me dijeron, si quieres que te vaya muy bien en tu carrera, Alberta es la mejor provincia por el petróleo, por el, hay mucho trabajo. Y eso era cierto en esos tiempos, ¿no? Hace ocho años, hace diez años. Era una provincia que tenía mucho dinero, que había muchas oportunidades. Y gracias a Dios, pues, obviamente, pude establecerme muy bien y conseguí un muy buen trabajo. Y para no serás lo encuentro, pero, como dice Diana, aquí se abren mucho las oportunidades. Y se nos presentó la oportunidad de empezar a trabajar en la industria financiera. Inicialmente, lo empecé a hacer porque quería aprender más. Y vi la oportunidad de ayudar a otras personas, especialmente a nuestra comunidad latina. Y, pues, obviamente, ahora eso se ha convertido en un proyecto grande que ahora estamos, tenemos presencia en todo Canadá. A mí, de verdad, que me llama muchísimo la atención. Y denle el golpe, por favor. Yo siempre digo que como inmigrante, bueno, sí tienes oportunidades en Canadá. Pero sobre todo, si eres ingeniero. Y ese siempre es mi ejemplo. No, bueno, estudias ingeniería en sistemas, no, hombre, o sea, pero te va a ir precioso. Ingeniería civil, como decía Rafa, bueno, pues, en Alberta, en una provincia que hay muchas construcciones, donde gira este asunto del petróleo, y de repente decir, caray, ¿sabes qué? Es que el área de finanzas, de inversiones, es mucho más vasta y tiene unas oportunidades increíbles. Y estos dos ingenieros deciden dejar el título colgado ahí en la pared, en un lugar muy importante, por supuesto. Pero decir, nos la vamos a jugar. ¿Cuándo comenzaron a trabajar ya como especializados en la industria financiera, Rafa? Bueno, yo en el 2016 y Diana en el 2019. Incluso, la verdad, nos conocimos a través de esto. O sea, Diana estaba trabajando como asesora financiera, pero en el mundo. Y yo aquí en Calgary, nos conocimos a través de la compañía. Y así fue, obviamente, Diana se enamoró de mí y obviamente entonces ya después... ¡Claro! ¡Claro! ¡Escuchan eso! ¡Claro! La nota romántica. Y ¿saben qué? Hasta se van a casar. Pero eso lo vamos a platicar con la Rosy y toda la cosa en otro momento. Entonces, de... Teacher, acuérdate que yo no sé hacer cuentas. O sea, de ese momento que comenzaste a trabajar, ¿cuántos años han pasado? ¡Seis años! ¡Guau! Tu crecimiento personal. Y aquí nadie lo va a escuchar, nadie lo sabe. Me gustaría mucho que lo compartieras. Porque cuando uno cambia de carrera, pues siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo, no sabes, algo totalmente diferente. ¿Te ha gustado? Pero la verdad. Me encanta. Y te voy a decir la verdad. Simplemente... Y lo que pasa, y también creo, como inmigrantes, también mucha gente enfrenta muchos retos, ¿no? O sea, nuevo país, un idioma diferente, hay mucha gente aquí profesional que tal vez no tiene la oportunidad de trabajar en su área. Yo puedo decir, gracias a Dios, que sí me tocó trabajar en mi área, pero al mismo tiempo hubieron muchos problemas en el sentido de que sentí que podía dar más. Y esa carrera no me estaba dando suficiente, en el sentido de que estaba trabajando en una industria que era muy volátil. O sea, cuando las cosas están bien, en el petróleo y la construcción, tienes trabajo. Cuando no están bien, pierdes tu trabajo. Y es mucho estrés estar en esa incertidumbre de, bueno, el día de mañana voy a tener trabajo o no, voy a poder pagar mis cuentas o no. Y gracias a Dios, pues, se nos presentó la oportunidad, o por lo menos en mi caso, primero, se me presentó la oportunidad. Me dijeron, Rafael, ¿por qué no trabajas en finanzas? Es una industria muy buena. Y en ese tiempo, había muy poca presencia en el mercado latino aquí en Alberta. Entonces, también vimos la oportunidad de ayudar a nuestra comunidad. Por lo menos en mi caso, cuando llegué hace 11 años a Canadá, sabiendo todo lo que sé el día de hoy, me hubiera gustado que alguien me hubiera dado toda esa alianza. Que alguien se hubiera sentado conmigo y decirme, oye, Rafael, así es como evitas las deudas, así es como puedes ahorrar dinero, así es como te puedes preparar para tu retiro y, o sea, manejar mis finanzas de una manera adecuada. Porque desafortunadamente me metí en muchos problemas financieros por falta de conocimiento y por falta de asesoría. Entonces, es una industria no solo donde nos ha ido muy bien financieramente, profesionalmente y personalmente, pero también donde hemos podido ayudar a mucha gente. Y esa es la misión principal que tenemos y por eso, obviamente, ahorita estamos en una campaña de expansión en todo Canadá para poder llevar esta educación financiera a todas las familias. Y escucharon bien, yo le dije teacher, ¿no? Y, Saúl, la cámara, el día de hoy queremos platicar acerca de que tú y yo también podemos aprender. Porque es cierto lo que dijo Rafa y muchas gracias por compartir ese, pues, con honestidad y entre amigos, ¿no? Claro que nos metemos en problemas. Yo no dejo de aprender cada vez que los escucho y me gustaría que ustedes también aprendieran. Y porque, pues, sale de su generosidad, obviamente, también sale de esas ganas de que nos vaya muy bien a los hispanos, a los latino-canadienses. Y no solamente a los que están en Alberta, sino a los que estamos en Ontario y los que estamos en todo el país. Arranca la escuelita financiera. Arranca, Diana, pues, ya vamos a tener teachers que nos van a dar el ABC. Y, bueno, nos vamos a ir hasta la Z y, pues, hasta doctorado vamos a agarrar con ustedes. No, estamos extremadamente felices porque ese es uno de los proyectos que nos hemos venido trabajando, así poniéndolos, teniéndole en la mente porque teníamos muchos proyectos este año. De hecho, acabamos de abrir nuestra nueva oficina aquí en Calgary. Fueron con bombos y platillos y fue súper emocionante. Y dijimos, bueno, ahora se acabó, se acabó como que el mega, la apertura de esta oficina. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros siempre estamos buscando qué más, a dónde más poder ayudar. Y eso fue ahorita el proyecto de abrir esta escuelita financiera donde vamos a aprender de una manera, ¿cómo podemos decirle? De una manera más digerible. Porque cuando se habla de finanzas es como, uh, ¿de qué me van a hablar? Están hablando de inversiones, que los de stocks, que la línea roja, la línea verde. Vamos a explicarles de una manera más comprensible qué significa. Y como dice Rafael, vamos a ver, vamos a expandir todo lo que nosotros sabemos y poder evitar cualquier problema de poder añadir ese granito de arena a dar un poquito más de educación para evitar que muchas personas cometan esos problemas financieros que esperábamos que tal vez el hermano mayor nos dé ese consejito. Y eso es como que estamos emocionadísimos. Y bueno, pónganse en así. Sigan conectándose ahora en Canadá. Claro, claro, oye Diana, y van compartiendo, pero siempre esos tips. Mire, por ejemplo, ahí va, ¿eh? Ayer, era las nueve de la noche y, bueno, esa es como la última que yo aprendí. Rafa me dijo, pues estabas platicando de otra cosa. Es que a veces cuando usamos la tarjeta de crédito, primero es un rollo para tener una tarjeta de crédito como recién llegado. Y luego no la sabemos usar. Y bueno, a lo mejor sabemos que, pues hay que pagarla a tiempo, que no te la lleves a todo. Bueno, pero lo que yo no sabía, Rafa, pero mejor explícaselos tú. ¿Cómo? ¿Qué porcentaje de la tarjeta de crédito, pues conviene usar? Porque yo estoy segura de que lo han hecho. Yo lo hice, todo lo hacemos. La topas, ¿no? Dices, me voy de vacaciones, vámonos. La topas y claro que sabes que tienes que pagarla. Y bueno, pagas lo que te hayas gastado. El 90% del monto tope de la tarjeta, el 100%. O sea, todo lo que te gastas te lo pagas. Sin embargo, eso no está siempre bien visto. Incluso la gente me dice, oye, ¿por qué tengo mal crédito? O sea, yo siempre pago todas mis tarjetas, no tengo deudas, o sea, las uso, las pago y todo. Pero el problema es que, de la manera que usan las tarjetas de crédito, vamos a decir, si tú tienes mil dólares de espacio y tú te gastas los mil dólares, aunque tú los pagues al final del mes, entonces estás utilizando el 100% de tu crédito. Y el buro de crédito lo miras como una persona de alto riesgo, porque estás utilizando siempre todo tu crédito. Entonces, mi recomendación personalmente es mantener esos límites a mucho menos del 50%. O sea, si tienes una tarjeta de mil dólares, nunca te gastes más de 500. Y espera, y si necesitas más, págalos, espera a que ya se limpie y ya después la puedes volver a utilizar. Y es algo muy común que pasa. Por eso a veces la gente dice, oye, ¿por qué mi crédito no sube? O ¿por qué está empeorando? Y es simplemente por esa utilización. También, tener muchas líneas de crédito abiertas también afecta. Bueno, presentarles a mis amigos, bueno, porque siempre es lindo conocer gente buena onda, gente profesional, exitosa, que tiene muchas cosas que compartir con nosotros. Esa es la una. La segunda razón es porque, como ellos dicen, vale la pena aprender, vale la pena mejorar nuestras finanzas. Y la tercera porque ese es un país en donde necesitamos seguros, necesitamos inversiones y no sabemos muchas veces cómo hacerlo. Entonces, siempre invitados a conectarse con la escuelita financiera. Pero les voy a dar la cereza del pastel. Pues, yo como tú, tengo seguro, ¿no? Y por el valor que yo iba pagándome esa mes, bueno, pues, en caso de que algo me pasara, bueno, pues, mis seres queridos iban a recibir cinco dólares, ¿no? Bueno, pues, yo revisé ese plan con Diana, con Rafa, y ¿saben qué? Otra vez vuelvo a tocar madera. Si algo pasa, si algo me sucede, voy a recibir en lugar de cinco, mis seres queridos van a recibir diez dólares. Por eso, me parece importante que hagamos esa revisión de lo que tengamos. Hay que aprovechar la generosidad, la buena onda de Diana Cabezas, de Rafael Sarmiento, Evarrientos, y vamos a revisar cómo podemos mejorar esos seguros que ya tenía. Y, bueno, una más. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Por qué no? Nos están abriendo las puertas para ser parte de este gran, gran equipo que ya está dando frutos, ya está dando resultados, no solamente en Alberta, como decíamos, sino en otras provincias, y ahora llega a Ontario. Vienen con todo, la cabalgata de Alberta viene, y, ¿sabes? Esto es como una ola. Vale la pena que te subas ahora, mañana podría ser quizás, no voy a decir tarde, pero quizás no vas a tener, bueno, pues ese gran empuje que Diana y Rafa nos van a dar, ¿cierto, Rafa? Correctamente, eso. Bueno, Silvia, ya les diste más o menos la gran noticia, pero, o sea, no solo estamos aquí en Calgary, en Alberta, incluso tenemos un apoyo de un equipo de aproximadamente 200 personas en todo Canadá, que coinciden nuestro equipo de inmigrantes, y ahorita justamente estamos en el proyecto de abrir una oficina en Toronto, y obviamente en más ciudades aledañas, en el área de Ontario, y bueno, y eso ya está, ya tenemos donde va a ser la oficina, ya pronto estaremos por allá, incluso, con Silvia estamos en muchos proyectos, y sí, la realidad es que también, obviamente, estamos buscando crecer nuestro equipo allá, entonces, incluso si alguien tiene el deseo de aprender más de finanzas, o le gusta la idea de llevar a otras personas, hay definitivamente una oportunidad en nuestro caso, así fue como nosotros empezamos, gracias a Dios se me presentó esa oportunidad, hace seis años decidí tomarla para aprender personalmente, pero me gustó mucho la idea de ver a otras personas, y pues también tenemos esa oportunidad para lo que tal vez, alguien que dice, oye, ¿sabes qué? me gustaría hacer algo diferente, siento que en mi carrera no estoy satisfecho, por X o Y motivo no te pagan bien, o no te gusta, o no te cae bien tu jefe, o para la gente también, incluso que quisiera hacer tal vez algún ingreso adicional, igual, o sea, al final, todo lo que hacemos está basado en ayudar a las personas, y también, o sea, como nos ha ido muy bien en Alberta, queremos también darles oportunidad a la gente que está allá en Ontario, y no solo en Ontario, todo Canadá, entonces, porque estamos creciendo de una manera increíble, y al final el propósito de esto es darle más educación financiera a todas esas familias, especialmente ahora que viene mucha gente nueva también a Canadá, ahorita después de la pandemia, empezamos a salir a eventos aquí en Calgary, y nos damos cuenta que ya no conocemos a nadie, porque hay mucha gente nueva. Voy a regresar, Rafa, a eso que decías, ojalá, ojalá que hubiera habido una Diana Cabezas, un Rafael Barrientos, que nos enseñara, porque nos hubiera ahorrado, bueno, muchos dolores de cabeza, habernos metido en problemas que ni sabíamos. Diana, Rafa, muchísimas gracias, teachers, arranca la escuelita financiera, los vamos a esperar todos los viernes, ya saben, con su cuaderno, su pluma, y vamos a aprender juntos, la vamos a pasar muy, muy bien, así con peras y manzanas, bueno, con esta pareja maravillosa, que de verdad me ha conquistado, yo estoy segura que a ti también, así las finanzas son más fáciles, más divertidas, y sabes qué, además, pues vas a ganar mucha lana, así es que muchísimas gracias a Diana, a Rafa, y bueno, conéctense a través de las redes sociales, vamos a poner ahorita en pantalla, bueno, los datos de contacto de Diana Cabeza, y de Rafael Barrientos, para que ustedes se pongan en contacto, pues directamente con ellos. Besos, abrazos, amigos, se les quiere, gracias, teachers. ¿Me escucha, Silvia? Sí, sí. Ya, y solo les quería decir a todos, para que tengan una idea, porque dicen, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de muchas áreas, que les pueden ayudar a todos, por ejemplo, cómo manejar sus deudas, cómo ahorrar más dinero, dónde pueden invertir, cómo proteger a su familia, y cómo en realidad, o sea, estar mejor financieramente, entonces van a ser de todos, muchos de los temas, que vamos a estar hablando, en este podcast, en las siguientes sesiones, y primero, también gracias, Silvia, por darnos la oportunidad, porque sabemos que tienes un gran corazón, y tu gran corazón, es que te gusta ayudar a la gente. Ah, Rafa, yo los quiero, de verdad, de verdad, de verdad, hicimos esa conexión, o sea, como que, la vida, Dios, póngale lo que ustedes quieran, te van poniendo esas personas especiales, que de verdad, pues conectas, te motivan, y muchísimas gracias, por esa oportunidad, también para ustedes, Diana, Rafa, nos vemos entonces, muchachos, el próximo viernes, traigan cuaderno en mano, vamos a ir, bueno, pues a lo largo de la semana, pues adelantando el tema, las cosas que vamos a estudiar, para que vengan ya preparados a clase. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.